¡Como en Santa Leña! Y así te vi, perdí aquí todo el perdón de aquel calor que te amparaba de dar caliente de alguna vieja tradición en mi decisión de dar el tiempo y nada más nos queda ya que la impresión de una razón de hecha en ceniza y aún así yo sigo aquí, podría ser solo podría ser que se enseñara como en Santa Leña un canto es tu recandario tomando otro café y la abuela está nevando como en Santa Leña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!